Gran actor, muy lindo. Es muy bonito. Es un productico tipo exportación. ¿De Santander? ¿De dónde es que es? Yo ahorita iba caminando buscando al gerente de esa compañía y me perdí en los ojos de él. ¡Qué loco! ¡Carajo! No, pues es que se va a decir, el que quiera salir del clóset, este es un gran elemento para salir. Por favor. No, seriamente. Usted pide que está ahí, a un pelito. Y yo soy a un pelito, ojalá, peinado de lado. Yo le doy un abrazo. Gran actor. Lindos ojos. Su esposa no se queda atrás. ¿Qué? ¿Para nada? Un productico con todo el respeto. Valentina, es que la que quiera salir del clóset, esa es una gran oportunidad. Salí en los ojos de Sebastián y me volví a perder en los ojos de Valentina. No, yo de los de Sebastián no encontré salida. Aplauso muy grande para el señor Sebastián Vega y para Valentina. Divinos. Yo iba saliendo del clóset y la encontré. Estuvo a punto. Tengo que quedarme ahí guardado. Oye, ¿tú eres el mismo que durante muchos años reconocieron como el baby? Durante muchos todavía. Todavía. Yo lo vi, no puedo decir yo mismo. Ay, el baby, padre. El baby. Las mechas amarillas. Sí. Como, como Richard Ríos. Los rayitos así. Tú fuiste el primer Richard Ríos. Bailas. Sí. Sí, sí, sí. Fuiste el primer Richard Ríos. Ya estamos en vivo en Arroba a los 40 Colombia en TikTok. Por si quieren ver, de pronto usted no sabe quién es. Ay, ¿quién es ese? ¿Quién es el baby? Vaya, TikTok. ¿Qué fue el último que hizo? Pero estuviste, empezaste, a ver. Vamos a empezar contigo y después con Valentina. Empezaste en Padres e Hijos. Sí. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. Ah, no, ya estabas grabado. Dieciocho, ya era un adulto. ¿Ya? Ya tenía cédula. Sí. Ya merecía. Ay, Dios. Ya preñaba, diría mi abuelo. Ah, no. No, ya le entraba. No le entraba, no. No, 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 no. O sea, al papel, a la actuación. Ya entraba. Ya entraba, al trabajo. Sí, sí, sí. En Padres e Hijos hiciste tres papeles, no entiendo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No entiendo. Porque era Padres e Hijos, vale. Sí, es como preguntar a un actor, ah, hiciste Tu Voz Estéreo. Pero hiciste cuatro papeles. No, pero Padres e Hijos es una novela que sigue derecho. Tu Voz Estéreo son capítulos de, sí, ciertas historias. Sí, sí, sí. Sí, ahí fueron tres personajes. El primero fue un figurante extra. Figurante es para que no se escuche tan... Tan maluco. Tan que fue tan poquito. Pero al año hice un argentino y a los seis meses ya el personaje en el que duré ocho meses en Padres e Hijos. Más versátil. Es que te molesta... Vale, te molesta si hablamos de cosas como de enreos con mujeres. No, hágale, hágale. Gracias a ellas están conmigo. ¡Oh! ¡Aprendan! Donde pisa una leona nos asustan unas gatitas. A ver, pues supuestamente tú jodiste y jodiste de figurante para que te metieran en algo de Padres e Hijos. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces después lo que dices, terminaste ya con el último papel bien y que te enreaste con Lina Tejero. Sí. Es que... Y eso fue... Yo no sabía eso. Me acabo de dar cuenta. Lo acabo de leer. Sí, lo acabo de leer. Este... ¿Eso fue relación? ¿Relación o no más un...? No, fue relación. Eso fue como de tres años. ¿Eso considera relación? Sí, claro. Tres años es casi un mundial. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ustedes cuánto llevan? Ya siete años. Ah, no, es que... Claro, con razón la pregunta. Eso ya es relación. Relación, relación. ¿Qué pasó después de Padres e Hijos? ¿Con Lina o con la actuación? Con la actuación. Ah, bueno, ¿por qué terminaron con Lina? Ah, todas esas... No, ya, no. Con Lina terminamos porque ya éramos muy pelados también. Sí. Éramos muy pelados y... Y la recocha y la vaina y bueno. Y ahora sí, con la actuación, después de Padres, cuando yo estaba en ese último personaje... Digamos que yo dije desde el principio como, bueno, voy a estar máximo un año en Padres e Hijos. Por temas personales, más como por no quedarme ahí como en la silla de... En la zona del confort de estar... Porque el que quería durar ahí podía durar lo que se le diera la gana. Sí. Yo dije, voy a durar un año y precisamente cuando ya llevaba como seis meses, llega un casting sin querer del cartel de los sapos. Y esto fue el gran boom, un gran producto que iba a salir. Yo fui a acompañar a unos amigos de la academia al casting y me eligieron a mí. Sí. Entonces, bueno, y ahí empezamos y ya fue... Ya lo acompañan. No se puede decir... De chimba de man. No, y ahí ya vino el cartel de los sapos y digamos que este fue como el gran momento en el que ya después de Padres e Hijos, digamos que mi carrera empezó ya a... Se disparó, en pocas palabras. Pero, pero... O sea, ¿por qué quisiste actuar? Hasta donde sé, en el colegio, tu castigo era que actuaras en las obras de teatro. Sí. ¿Castigo? Castigo sí y no. Digamos que no era como, ay, se portó mal, va, llega la obra, sino era como, ¿en qué ocupamos a este parche? Este poco de pelados. Ese grupito de atrás se me separa. Ese grupito, esos cinco maricas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y éramos siempre los mismos, Agudelo, Hernández, Gamboa, Blanco y Vega. Era el grupo de los canzones. Y entonces ahí ya, cuando no sabían qué hacer con nosotros, ya habíamos limpiado el colegio, ya nos habían suspendido. Ya habían quitado los chicles debajo del pupito. Ya no le habían boleado lija a los pupitos. La lija, la lija. Que no boleó lija. Y fue como, ¿qué hay para hacer? Nada, hagan una obra de teatro. Yo no me acuerdo para qué, una fecha especial. Y de ahí empezamos a hacer las obras de teatro en el colegio. Que la primera, yo me acuerdo que quedé sin voz. Yo actuaba, dirigía en mi casa. Hacíamos ensayos. Y bueno, si lo tomamos como un castigo, fue un gran castigo. Pues sí, obvio, te dio tu carrera. Sí, en ese momento no pude decir que yo ya sabía de pequeño que iba a ser actor. No, pura mierda. Pero sí fue como, cuando ya llegué a Bogotá, que me crucé sin querer por la Academia Charlotte y dije, voy a probar. Y ahí fue donde empecé. ¿Qué pasó, Valen? Ay, no, es que yo conozco a Yadira. ¿A Yadi? Yadira es la dueña. Ah, ok. Y habla muy mal de ti. Yadira sí. Sí, ese pelado, ese grupito. Tienen mamadas. ¿Cómo terminó usted protagonizando a Mano Limpia? Que para mí siempre fue a puño limpio. A puño. Maricasa, le ha puesto diez mil nombres. Ay, vean el de juego limpio. No, señora, no soy el de juego limpio. A Mano Limpia, a Mano Limpia fue sufrida, fue sufrida. O sea, fue, yo estaba haciendo un proyecto y me dice mi manager, Sebas, vamos a castear para Mano Limpia, para el protagonista. Pues era coprotagonista en realidad en la primera temporada. Y sufría porque no salían los castings, no podía asistir, no me dejaban salir del proyecto, se cruzaba todo. Pero ahí sí, como dicen las mamás, cuando es pa uno le guardan. Logré ir, tuve la fortuna de, digamos, hacer un casting con, ya iba quedando el baby, ya era el baby el que hacía falta. Sí. Y casteando, dándole de un momento a otro. Yo veía además que era lo más bravo que uno decía, pero venga, no me están llamando todavía. Y uno veía salir a otro colega y, ah, pero sí, él también está haciendo del baby. ¿Quiénes castearon para eso? Yo me acuerdo que al último que yo vi fue a Jota. ¿Jota Mario? Que no le hubiera dado por el pelo. Por el pelo no le hubiera dado. Él no quedó porque como le hacían rayitos. Claro. Pensaron en las cejas, pensaron en... Claro, sí. Estudiaron y dijeron... No, y digamos que... Le iban a hacer rayitos y quedó como una cebra, entonces dijeron que no, que se ha enodado. Jota el baby y Jota... No, no, dijeron, no, sabes que para la próxima. Y se fue. No, Jota, no, no. ¿Qué tiró? Angelito vuela. Ay, marica, bueno. ¿Dónde íbamos? En lo de Jota, en lo de Jota. Nada, nada. Con el último que estuve casteando fue con Jota. Ok. Con John Jairo. Fue pucha, yo conocí a Jota, jugábamos en el equipo de artistas y éramos panas, pero fue puta. O sea, verlo salir del mismo estudio donde yo iba a entrar y saber que estábamos el uno contra el otro. O sea, fue muy duro, muy bacano, muy bacano. Hasta que yo recuerdo que yo iba en mi primer carrito y me llama mi manager y me dice, contesto y me dice, amiguito. Ah, no. Yo contesto y me dice, por favor, ¿cómo era que se llamaba el baby? ¿Carlos Mauricio Arenas? Cabeto está hablando conmigo. Un huevón. No, 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 ¿me pasa Carlos Mauricio Arenas? Yo no entendía, pero... Y él siempre tenía la costumbre de decirte a ti, eh, eh, quedaste en el papel de esa manera. Con el nombre. Yo no tenía ni idea. Cuando, yo recuerdo 116, iba yo bajando ahí por la 116, cuando, Carlos Mauricio Arenas, cuando logro entenderme, tocó orillarme y llorar. O sea, y llorar y llamar a mi mamá. Y en ese momento no se sabía nada de lo que iba a ser el baby. Simplemente yo me emocioné por haber quedado. Fue un personaje muy luchado en casting. Entonces, y de ahí ya el resto es historia. Vale. La esposa de Sebastián, ¿viste esa novela? Claro, obvio. ¿No te parecía muy guiso? Bueno, ¿viste la Copa América? ¿Viste a Richard Ríos? ¿No te parecía muy guiso? ¿Cómo lo mismo? Pero todas hemos querido una nea en la vida. Ajá. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Uy, pero para un ratito. No, para siete años. No, para siete años. ¿Qué pasó, Valde? A mí ya me tocó rehabilitado. A mí ya me tocó diferente. Buenecito. A mí ya me tocó el señor. Ya, el que hablaba bonito, el que se vestía bien. Gracias por lo de señor. ¿Quién es más tóxico de los dos? ¿O fue? Nunca. Nunca. ¿Fue? No. Pues entre nosotros, ninguno. No, sé. Ay, nunca se los... ¿Nada? Yo te voy a decir que se la va a Sebastián una sola vez en siete años. Una sola vez. ¿Por qué lo solaste? Ay, pues una vieja. Pero literal fue como, ya, salúdela. La quieres saludar, salúdela. Ah, ¿era él el perro desgraciado? Era ese. Que quería saludar. Era la NEA. Que había reencarnado ahí. ¿Y luego qué? ¿Por qué la quería saludar? ¿Por qué la quería saludar? ¿O qué? ¿Cuál era el cuento? Maricadas D1. Maricadas D1. Me emputé. Me emputé. ¿Cuál es Maricadas? Perdón. No, yo sí me acuerdo que fue, estábamos ahí como, nosotros no peleamos casi que, pero te tocaba meter la adrenalina en la relación un momentito. Claro. Y yo en eso, yo me acuerdo que estaba como tomado y todo, ¿no? Sí. Y entonces nos pusimos a pelear, pues como a pelear ahí, que, ay sí, no sé qué, ay no, que usted, ay no, que usted, que nada, que como hay mierda, que nada, así que, entonces uno coge el celular y, ay, esta me dijo hola, hola, y yo hasta dormía. O sea, cuando, yo acá literal escribiendo el hola, nunca, ya me di cuenta que nunca duerme, cuando hola, escríbale, eso, escríbale. Ay, ay, ay. Y yo, no, pues yo puedo borrar igual, o sea, todavía no lo he enviado. Lo pensó, lo alcanzó a pensar. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya, saludela. Uno duerme como pescado, ¿no? Con los ojos abiertos. Buenas noches. Pues estábamos peleando. Yo voy a preguntar, ¿quién duerme cuando uno está peleado? No, es verdad. Nadie, o sea, nadie. Uy, yo sí ronco, padre. Es la misma cosa, papá. Yo no me voy a preguntar. No le importa. Oye, ¿qué más va a hacer? Mañana arreglaremos. Vamos a ir salpicando entre la carrera de ustedes dos y su relación, pero debo detenerme a preguntarles a ustedes dos cómo se conocieron. Por Instagram. Por eso vamos a Instagram. Con razón. Tenía que contestar el mensaje. Por eso tenía que saludar. Tenía que estar activo ahí, marica, donde fue. ¿Quién mandó el primer fueguito? Ay, Jesús. ¿Y qué pasa después? Lunga, tú sé. Mentiras, no. Lo cansé. Le escribí. Yo me acuerdo que le había escrito, era por una cosa de trabajo. En ese momento yo trabajaba de productora y necesitaba, pues, un tema audiovisual. Y se va, tenía, pues, su productora también y le escribí un día de trabajo. ¿Y un día de trabajo fue qué? De trabajo. Chao. Una hora de llamada. Es para que la trabajara. A mí me encanta cuando ya quieres ser útil. Y es como, ¿con esa cámara grabas? Y yo en el video. ¿Tú trabajas con cámara? ¿Tú eres actor? Sí, no. Ella envía el primero. No, por. No. Ay. Mentira. O sea, ¿qué? ¿Se gustaron al instante cuando se vieron? Sí, nosotros alcanzamos a hablar casi dos semanas por teléfono. ¿Seguidas? En la primera tanda. Es que hubo primera tanda. ¿Te acuerdas que fue como que empezamos el primer mensaje? Y ya después yo la invité a un cumpleaños mío. Y no fue. Ah, bueno. Se hacía desear. Fue al mío, fue al mío, fue al mío. ¿No fuiste a tu cumpleaños? ¿Qué? No, yo lo invité a un cumpleaños. Ah, sí, pero yo no podía ir. Y Sebas no fue. Entonces ahí paramos y como a los seis meses volvimos a hablar. Y ahí fue. Y ahí sí fue al cumpleaños de Sebas. Y ya de ahí. Ya nos fuimos de chorro. Pero era muy chistosa. De chorro. Lo que pasa es que yo llegaba y decía, yo me acuerdo cuando yo vivía con un amigo y le decía yo, Ay, parce, mira a esta vieja que me gusta. Pero es muy alta, marica. Se ve alta. Y yo que a ella le gustaban los llaveritos o... Pues bueno, yo le voy a seguir la cuerda y de pronto vea y me vea y se decepciona y me mire desde arriba. Pero no, no, no. Desde ahí fue, literal, fue amor a primera vista. Yo sí lo digo. Oye, y voy con él, voy contigo. Digamos que dijiste en una entrevista o en un podcast, algo así, que tocaste fondo en algún momento de la vida con el alcohol. Como que muchas cosas reunidas, ¿sí? ¿Ya estaban juntos? ¿Sí? ¿Ya estaban juntos? En ese momento, digamos que el de la historia, no estábamos juntos. No estábamos juntos. Lo que pasa es que he tocado varias veces el fondo. Ah, mira, nosotros también. Como caucho. Caucho. Perdón, perdón. El fondo de botella es lo que tocamos. El fondo de botella. No, este, puntualmente, el de este podcast, cuando lo conté, digamos, no lo cuento mucho porque, pues, de verdad son cosas personales. Esto fue hace muchos años. No fue, digamos, por el alcohol, sino situaciones de la vida y apoyado por, pues, estar jartando, marica. Uno quería anestesiarse a toda hora como palabra. Y malas compañías, ¿no? Supongo. De todo, todo se junta. Yo soy de los que digo, perdón, a uno la vida no le manda un bulto de mierda con una pala para comérselo rápido, sino un bulto de mierda con una cuchara pequeñita de postre. Uf. Para que dure. Para degustarlo. Para que dure y para que sepa. Y ese chable para que se unte. Para que se le parta, para que se le parte. Ojalá sea la mitad. ¿Qué tuvo que pasar para que salieras de ahí? O sea, como que, uy, no, ya no más. Bueno, yo digo que es que ahí fueron muchas cosas. La familia, en ese momento, tenía solo a Matías, como hijo. Y muchas vainas. Yo he sido siempre un man echado para adelante. Mi papá me enseñó a camellar desde pequeño. Mi mamá siempre fue también una... O sea, yo tengo buenas bases de familia. Pero, pero, pues, pucha, pasan cosas y digo que está el permiso también de uno entenderlo. Lo difícil es quedarse ahí. Lo fácil es quedarse ahí. Lo difícil es salir. Pero, la vida es una chimba. Hoy en día ya, obviamente, más maduro, más vainas, uno dice, puta, ¿por qué la cagué así? Pero no me puedo arrepentir, porque es lo que me tiene aquí. Con fuerza, ¿me entiendes? Es que, Robert, es pura frase de... Como de pensador. Como de alcohólico arrepentido. No, por favor, Valentina. Dios santo. ¿Cuántas moneditas tienes? No me arrepiento de nada, porque eso me tiene donde estoy. Ah, bueno. Salud. Muy bien, muy bien. ¡Salud! Venga, ¿qué tan difícil es? Y le pregunto a los dos. A ver, yo lo sigo y veo el contenido que ustedes suben como pareja. Y muchas veces la gente asume las redes sociales como una gran realidad. Que si usted mañana hace un sketch de una discusión, la gente asume que están en la peor pelea de la vida. O asume que uno de los dos es histérico, que es insoportable. ¿Qué tan difícil es de cara a la gente y a la gente que lo sigue a ustedes exponer una relación como lo hacen ustedes? ¿Y qué pregunta tan buena? Es que realmente nosotros no exponemos la relación de nosotros. Pero la gente lo siente de esa manera. Sí, no, claro. No, para mucha gente yo soy la mujer más brava del planeta Tierra. Celosa, tóxica, mejor dicho, impresionante. Y yo soy cero de eso. A mí me encanta porque es un primer filtro para mí en la calle. Sí, sí. Mucha gente dice, oye, ¿será que me voy a tomar una foto con tu esposo? ¿No te pones brava? ¿No te pones brava? Yo depende. Si lo va a tocar, no. Desde que no lo toque, desde que no lo toque todo bien. No me lo magulle. Por favor. No, yo digo que nosotros finalmente, bueno, las redes sociales hoy en día uno ya muestra mucho. Ya muestra mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sí tratamos de ser como lo que somos de verdad en la casa, en nuestra vida. Del día a día mostramos como muchas cosas y el gran éxito de lo que nos ha sucedido a nosotros en nuestro contenido es que lo que hacemos en los sketch son cosas de la vida real que nos han pasado. O sea, nosotros todo el día somos, de repente estamos acá y, ¡ay, amor, eso es un video! Y mande nota de voz al grupo de ideas y llame y hable de esto para cuadrar en la grabación. En fin, entonces, sí hay mucho de nosotros y está el ADN de nosotros en esas líneas que tomamos que son papás, esposa, la tóxica, lo que pasa es que es cero tóxica. Pero ustedes exageran la realidad. Claro, 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 claro. Y de repente tú está, estamos parchados y tú haces algo y nosotros somos, vale, podemos hacer ese video de lo que acabas de pasar, de lo que acabas de contar. De otra gente. Hay mucha información y hoy en día con todo lo que hay en redes, pues toca... Pues en realidad todas las ideas de tóxica son de amigos, de parejas, de amigos que nos cuentan las historias y yo soy, ¡eso es un video! Peleen más, peleen más. Sí, cuéntame, ¿qué pasó? Y le pegaste. Y después son, uy, ustedes sí son unos hijos de madre, ¿no? ¿Vieron el video del cuento que me pasó? Sí, sí, sí. Pero no le pusimos nombre, marica, está abierto. ¿Puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera. ¿Qué te iba a decir? Ustedes parcharon por allá con maleja y todos ustedes vivían por allá. Ajá. ¿De ahí salieron varios videos? No. Pregunto yo. Pregunto yo. Yo la amo, marica. Pregunto yo. ¿No? No, 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 de allá no. De allá arriba no. No, el, al contrario, allá, ¿qué? Olor a chivo. El olor a chivo de Bariel. El olor a... A moto. A moto de Tatán. ¿Quiénes eran los vecinos de ese patch? Sí, sí, sí. ¿Quiénes era el grupito? Tatán Maleja, Bariel, Tefi, Camilo Sáenz, Santi Cruz. Y María Paz. Y María Paz. Y ya, ¿cierto? Es que éramos, éramos muy... Y Nati. Nati Chaparra. Ah, Nati Chaparra. ¿Y qué hacían todo el tiempo? Aparte, cocinar. Porque eso es lo único que uno ve que cocinan. No, eso es ahora. No, eso es ahora. Ahora, desde que Tatán salió de Masterchev. Ah, a usted no les tocó. Si no, era un huevo y arepa para todo el mundo. Oye, ¿y si vieron cómo le fue de mal a Camilo Sáenz en Masterchev? Llegó, llegó tarde. Bueno, perdónenme, perdónenme, que es que estoy vagando. Ustedes, o sea, tú tienes un nene aparte antes de conocerla. Sí. Tú también no. No, ustedes dos juntos. A Luca, que es el hijo de los dos. Sí, sí, sí. Ya iba a votar acá. La bomba. Ella tiene que decirte algo. La verdad, Sebas, Valentina vino a decirte algo. Es el momento. ¿Ya te hiciste la vasectomía? No. ¿Pero te la vas a hacer? Hubo... Han habido varios intentos. ¿Cómo así? Sí, no me han cogido las huevas todavía. No, no, no. No, hemos... Hubo una tanda que quisimos ir con Bariel, tatán, todos en parche, limosina rosada. Mandamos a hacer las camisetas medias, todo, para irnos uniformados. Pero, digamos que nunca hemos desechado completo... Nunca habíamos, o nunca sí, o nunca no. No he entendido qué ha pasado, pero nunca hemos desechado como el segundo hijo. De nuestro hijo. Siempre que queremos, obviamente caemos a la realidad que no. Pues que no, 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 que no. Y la mona se cuida, entonces como que todavía no... O sea, no es el sentido de la necesidad. Pero, y no sé, pronto se pongan mal las redes sociales, la actuación y el salto sea algo bueno que uno pueda vender. Un saltico mío. No, no sabe, ¿no? Seguro, bonito, buena genética. Ya estoy congelando, ya estoy... Por si la actuación de pronto algún día ya no da. Sí, no, si las cosas se ponen duras. Oye, y ahora hablemos de... ¿Cómo se dice cuando uno, cuando a ti te preguntan, digamos... Ay, Dios mío. ¿Qué tanta actividad física haces? ¿O hacías cuando estuviste en Cuatro Elementos? Antes de entrar al reality o como preparación. Claro, antes. Físicamente y en temas de deportes y esto, yo siempre he estado... El misionero lo trabajaba. ¿El cardio es? ¿La resistencia? La resistencia, el salto del ángel. Yo no parté con resistencia. No, yo siempre he sido, digamos, a nivel físico activo. Ay. ¡Por favor! Tíralo. Ah, bueno. Así nada. Déjame, es que me dieron confianza. Ahí es donde uno dice, ya... Amor, no me cuidé. Bueno, en fin. Yo siempre he estado ahí en la juega, entonces. Pero cuando fui al reality estaba gordito. Y te jodieron un montón. Sí, pero los gané. ¡Ay, tranquilo! ¡Al mate! Es que se convirtió en mi arma de... A ver, uno tiene que cuidar. En esos momentos uno se cuida a uno mismo. Y donde uno no tenga personalidad, marica. Donde uno no tenga pelotas, te lleva. O sea, ese afortunadamente era un reality muy bacano. Uno que era de tema de competencia, más no de convivencia. O sea, ya no... La convivencia en realidad no había tanto rollo con eso. No sacaban mucha vaina. Pero la cabeza era lo más importante. O sea, donde te dejaras joder la cabeza... Baila. Perdidas, porque es un tema físico, es un tema de estar pensando continuamente. Y a mí me daban duro, porque pues yo era... ¡Ay, no, no toca con el gordito! Uf. Oye, ¿y te lo ganaste? ¿Cuál era el premio de ese reality? 300 palos. No lo disfrutó, yo me lo gasté. Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Valentina! ¡Te llamas Valentina! ¿Tú te llamas? ¿Tú te llamas? Te fue al mes de casado. Era mi luna de miel, me la tenía que bailar. Pero llegaron a buen tiempo también, apenas eso. Oigan, ¿qué cracks? Porque yo no imaginaría que para esos realities... ¿Qué cracks? Necesitas como un estado físico del berraco. Yo debo decir que yo hice casting para ese reality. ¿Para cuatro elementos? No jodas, Valen. Hubiera sido muy bueno. No, pues es que me llamaron así como de la nada y yo... Bueno, no sé qué es eso, pero bueno. Y eso fue hace muchos años. Entonces me puse unas abdominales. Y yo soy re buena haciendo abdominales, ¿sí o no? Sí, sí. Y yo... Le metí. Cuando después es que una cuerda... ¿Verdad que es que usted no decía yo? Usted me la está tirando prendida desde hace rato y por eso es que nos habían atizado, Valentina. Entonces después había una cuerda. Pues esto en el casting, supongo que hubo gente que pasó de una. Había una cuerda y tocaba su vida. El oso que yo hice en RCN. Pasando de subir esa cuerda. Por eso me parece muy crack que se haya ganado ese reality porque no era fácil. O sea, a mí no me parecía como... Ay, la pruebita así cool a la de encholar. Una huevonadita, no. Oye, te felicito, qué chimba. Gracias, no. Mira que es una vaina de reunir muchas vainas, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, yo estaba pesado, pero yo allá le decía al resto, venga, es que yo no necesito más fuerza la que tengo. Mi fuerza me sostiene con los kilitos de más. Y más allá de la fuerza, del estado físico y todo, también necesitas pensar mucho. O sea, mucha estrategia. Yo creo que mi fuerte fue la parte estratégica y la puntería. ¿La putería? La putería que me dio. O sea, fuiste más mente que físico. La fuerza sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. Y la barriguita servía porque entonces a veces para desbaratar al oponente, maricas que... Con cosas culas y comentarios pequeños, obviamente cosas que muy casi nada salió al aire, a uno lo destruían. O sea, a uno lo destruían a todo ahí. ¿Pero qué te decían, por ejemplo, eso, el gordito? No, hubo un competidor ahí con el que... ¿Quién? Alex Adames, con el que no me las llevé bien, pero por cosas... ¿Cómo digo? Como por opiniones y pensamientos personales. ¿Ya? En cuanto a él, Alex Adames. Y él en una prueba paró, o sea, a todos nos ponían el mismo peso, pero el mismo peso también va correspondiente a tu peso. O sea, y a tu tamaño y demás. Es diferente lo que podía alzar un man como él y como muchos. Ah, que me ponen a mí, marica. Entonces yo en la prueba trataba de salir de la prueba, era con un cajón amarrado, un arnés, e irse arrastrando por el piso, coger una llave, soltarse el candado. Yo no alcancé a dar dos pasos. Marica, pero yo era cagada en la risa porque yo cogía y arrancaba y me devolvía la cuerda. Arrancaba y me devolvía la cuerda. Y yo, no, Sebas, tú puedes. Vamos, campeón. Y él leí, dele. No, marica. Y por ningún lado que en un momento llegué y miré a producción y dije, venga, creo que la cagaron, muchachos. Es porque este, o sea, yo no me puedo mover. Obvio. Ahí ya se puso, claro, yo los veo que ya iban más de la mitad de la pista. Y dije, ya. Y ahí se iban saliendo. El último que iba quedando lo iban eliminando pues en la prueba. Y yo, no, marica. Y yo, no, no puedo. Dije, voy a ponerme a parchar. Literal, me sirvió lo que había ensayado con mi esposa. Que era mover de la pelvis hacia adelante y me iba echando para adelante. Bueno. Se arregó el niño. Es que Roberto es muy tonto. Ustedes que lo conocen, ustedes lo saben. No sabe abrir una bendita agua con gas. Continúa, por favor. Nada. El caso fue que terminé logrando la prueba, salir del candado, ¿cierto? Y ellos ya iban a terminar la prueba. Entonces yo me fui trotandito y dije, la voy a pasar hasta donde llegue. El caso es que cuando yo veía que me iba acercando y todavía ninguno ganaba, yo, ay, marica, pero no, todavía la logro, todavía la logro. Y en eso llegué, hice la prueba y terminé ganando. O sea, pues, en esa no de primero, creo que fue como de segundo, tercero, pero no perdí y iba de último. Y producción dijo, hey, muchachos, cometimos un error y les pusimos a todos el mismo peso y claramente no está bien. O sea, digamos que el ideal es te pesan y sacan ahí números y huevonadas y tal. Y yo, pues, lo que digan, todo bien. Y Alex empezó, no, pero no me parece, pero no me parece. Claro, tenían el perrito amarrado. Yo les dije, ah, tienen el perro amarrado, ya les dio miedo. Y la putería era que cuando les gano, ay, eso vino a ensayar, eso ya salían chismes que a mí me sacaban a medianoche a ensayar las pruebas. Y yo, marica, marica, pero estamos en la puta mierda, prefiero dormir. Se va a levantar una medianoche. No, no, y... Bueno, en fin, cuando uno va perdiendo la cabeza le juega a uno. Sí, es verdad. Entonces, cuando yo les gano esa prueba, yo, ay, marica, lo logré. Pasa esto que dicen, sí, cometimos un error, disculpas y yo todo bien. Cuando el man, no, pero no me parece, y armaron un mierdero. Y yo, al final, yo dije, ¿saben qué? Déjelo así. Sí, usted se convirtió personal esta mierda. Ay, fue... Déjelo igual para todos. No sacaron ni un grano de arena, les dije, le dije yo a producción, no saquen ni un grano de arena a esta huevada. Ay, qué chido. Parce, pero se convierte en que, literal, yo era arañán de esas piedras y yo, hijo de puta, no sé qué tal. Y gánele a uno, y gánele al otro, y gánele al otro, y gánele al otro. Y el final fue con él. O sea, quedamos en esa prueba los dos. Claro, marica, yo dije, ahora sí, acá es donde hay que ganar. Puta, marica, yo no sé cómo hice. Yo no sé cómo hice. Llegamos y le gané esa prueba. Son cosas de la vida muy charras. Yo con él terminé ganando esa prueba y sacándolo del reality. La prueba final. ¿Y te quiere? Yo no sé. Lo ama. Yo no sé. Lo ama. Lo ama, lo va a mandar a matar. No, hombre. Después del reality, ¿hablaron? No, mira que yo no soy el de ponerme a hablar mal de él. O sea, yo digo acá, tuvimos, o sea, no lo comparto, no comparto muchas cosas, formas de pensar de él, pero lo respeto. O sea, merece mi respeto y no me meto con él y toda la vaina, pero pues simplemente no es una persona a la que yo diga, quiero tenerlo de mi llavero de amigos afuera, ¿no? O sea, y nos hemos visto y obviamente el saludo de educación. ¿No te gustó lo que viste de él en ese momento? Sí, muchas, no comparto en mi forma de pensar y mi forma de vida muchas cosas, pero pues. Ve, ¿y te han propuesto más realities después de Cuatro Elementos? Ay, Dios mío, tal vez. Ya estoy viejito, marica, ya no doy. ¿Pero te han propuesto? ¿Fue la pregunta? Nah. Valentina tenía que ser, marica. ¿Eso fue lo que te pregunté? ¿Eso fue? Eso, responda lo que le digo, eh. Evada. No, no, no. Ahorita no, yo tuve un momento de entrar, pues de hacer el casting y el proceso de Masterchef y no pude. ¿Por qué? Estaba en proyecto de una, de, ¿era qué? ¿Pasión? Pasión. Pasión de Gavilanes. Entonces no pude, no pude estar ahí. Pasión de Gavilanes 2. Ah. Hace dos añitos, tres añitos, cuatro añitos. Ajá, esa no la vi. Qué pena, ¿no? Ahora vamos con Valentina. A ver. Vale. Cuando sale una cucaracha, ¿quién la mata? Oh. ¿Por qué? Se va, no, no, se le mide a eso. ¿Te dan miedo a las cucarachas? Yo maté cucarachas, pero ya no, marica. ¿Pero te dan miedo? No miedo, no. A mí él, estamos hablando de la muerte, ¿no? De la matarla. De sus minutos. No, el animal como tal. Ah, el animal como tal. Sí, no, yo corro. Con una cucaracha corro. Pero nunca corro como Felipe. Pero nunca corro como Felipe. Uy, te va a decir una cosa. No, con las cucarachas gas de pareja asquerosa. Ay, bueno. Y es verdad que estás obsesionado con el orden. Sí, soy... Pero diga la verdad. Eso, eso. No, vale, contesta tú. ¿Sabes qué contesta tú? Sebastián es extremadamente organizado en lo de él. O sea, todo lo que son, todo lo del equipo de producción es milimétricamente metido. O sea, cada que llega un bolsito nuevo a la casa, entonces Sebastián organiza los cablecitos, el pichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich O sea, es súper raro. El posición lo dejo en donde se lavan. ¿Cómo se llama eso en la cocina? ¡Tupa, estupa! ¡Tupa, estupa! Lo andas y lo guardas ahí. ¿Cuál es la pelea más recurrente de ustedes? Pues, por algo así. No me dedica a tiempo. Yo soy súper... ¡Falbito! ¡Falbito! Yo soy súper sentimental. Entonces, cuando estoy así en mis días y yo soy... ¡No me he dedicado a tiempo! ¿Ya no me quieres? Mi amor, pero todo el día estamos juntos. Y yo, pero no es igual. ¡Es calidad! ¡Son 10 minutos! La más recurrente, así como que... Se va, se acuesta muy tarde. Entonces, es horrible. Y a mí me gusta acostarme temprano. Que me arrunche. Entonces, yo muchas veces... Entonces, él es... ¿Para qué me voy a acostar contigo si yo me acuesto contigo? Y a los 10 minutos te duermes. Y yo soy... Entonces, sencillo. Acuéstate conmigo, me duermes y te vuelves a parar. Y termina de hacer lo que necesitas hacerle, organizar y todo. Esa es como la más... ¡Sí, eres re consentida! ¡Ay, yo soy igual! Vale, tengo una duda. La semana pasada tuvimos a Deco. Y Deco tiene una obsesión por los tatuajes random. Tiene la cara de Diomedes. Tiene cosas que se le ocurren de un día a otro. No sé por qué me genera curiosidad los tatuajes que tú tienes, porque siento que son todo menos random. ¿Qué tienes tatuado en tus brazos? Tengo muchas cositas. No, pero los míos sí están... Pensados. Por eso. ¿Qué son? ¿Qué significan, pues? Digamos que tengo muchas frases de las que yo me repito a mí misma. Siento que dentro de mi día a día y dentro de mi confianza... Entonces, tengo, por ejemplo, Confía, A Todos Sin, Be Strong, Familia, Yo Soy, Balance... El mío es este. Este se lo tatuó por mí, que dice Calma. Calma. Entonces, yo me leo con César. Como ustedes las mujeres hacen esto de... Calma, calma, no maté hasta ahí. No me desaguardes, dice por acá. Ah, no me desaguardes. Luca, el ángel de la guarda, dice no me desaguardes. Entonces nos pareció divino y me lo tatuaba. Y nos han preguntado por ese tatuaje un montón, ¿no? Bueno, en especial a ti que se te vea bien la nalga, no lo alcanzan a ver. Ah, bueno, exacto. Tengo la luna, tengo la constelación de Sebas y Luca, la mía. Pero pues digamos que son muy... Están lindas, marica, es que... Ay, no sé. Ay, no. ¡Hermoso! Tengo una pregunta. Ustedes estuvieron recientemente de viaje, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así que estuvieron muy cerca de los reyes en Inglaterra? De la Parker. Uy, de la Parker. De la Parker. De la... De la suciamos. Estuvimos muy cerca. Pero literal, eso fue como... Un Mr. Bean. Literal. Pasó. Fuimos a Londres. Digamos que teníamos... Este paseo fue de luna de miel, súper tranqui. No teníamos así como nada, súper cronometrado, nada. Y ese día Sebas me dijo, mi amor, vamos a ir a ver lo de la cambio de guardia. Listo. Eso era a las once de la mañana. La noche anterior nos acostamos tarde. Ese día no madrugamos. Como que, ay, qué importa. Si no llegamos, pues no llegamos. Resulta que íbamos caminando hacia el palacio. Y ya eran las once y veinte, once y medio, o sea, ya había pasado. Y venía una chorrera de gente, pero era impresionante. Y decías, no, pues ya vamos tarde, ¿ya qué? Y yo, no, pero pues de todas maneras demos la vuelta. Pues, ¿qué importa? Pues dimos la vuelta. Fue que nos empezamos a meter en una esquinita. Después en otra esquinita. Nos movieron un poquito, pusieron unas barreras. Y literal, nos fueron empujando, empujando, empujando. Cuando, que no, que los reyes van a cambiar de casa. De lado a lado. O sea, literal. O sea, donde me hicieran eso caco a la cocina. Mejor dicho. ¿Yo me duermo sola? Literal. No, eso era, y entonces los cañones, y no sé qué, y los caballos, y un montón de cosas. Cuando, a los segundos, que es que ya nadie se puede mover, nadie puede cruzar la calle, no sé qué, ¿verdad? Y nosotros, no, listo, no, está bien. Y nos empezamos a correr, a correr, y nosotros. Pero literal, éramos así como, pa' donde nos diga la gente, con un vasito así de café. Con un vasito. Cuando, a los cinco minutos, el carruaje espectacular, dorado, no sé qué, como en las películas, la Cenicienta. ¡Ay, qué chiva! Pero increíble esa vaina. No, si es muy pobre, ¿no? No, habla por ti, habla por ti. No, o sea, todo el oro golf y el mundo está en el... No, es que mucha huella. Él tapó un cambio de guardia, me difícil hicieran eso con los vigilantes. Valdría la pena la administración tan cara. La administración completa, marica. Valdría la pena. No, el cambio de guardia a los vigilantes, solamente usted llega, despierta al otro y... ¡Chao! Sí, chao. Siga durmiendo en su casa. Oye, Sebas, ¿tú recuerdas mucho un lugar, pues, que se llamáis, que, Chocolatina? Que tiene el nombre como un chocolate. Que tiene el nombre como chocolate, chocolatina. Ay, marica. Robert en la verga. No, sí, claro que me acuerdo. ¿Qué es y qué pasó ahí? Nada, vean. Algo que nunca pensé que yo fuera a ser. Y en Berlín hay dos bares, como, ¿cómo le decimos? Alternativos. No, atreví, bueno, vale todo. Salvajes. Es tipo, mente abierta. Mente abierta. Muy, muy mente abierta. O sea, todo abierto. No sé, no alcancé a ver cosas abiertas, pero sí, muy loco, muy loco. Es decir, este no es un tema swinger. No es todos con todos, trencito, no juegan al trencito ni nada. No, no, hay, es, es, es. Cada uno con el, con su pareja o con los tres que quieran jugar el trencito, pero, o sea, pero no se meten con nadie. Ajá. Estábamos en Berlín y, y pues como, marica, ya conocimos lo que había que conocer, ya fuimos a la puerta de esta, la vaina, y como que quedamos desparchados y bueno, ¿qué hay para hacer acá? No, acá hay un lugar así, pero es denso. ¿Pero qué tan denso es? Cuando no, el dress code es así, no sé qué trata y yo, bueno. Esa sí es qué. Esa sí, marica, el tema es que, para resumirte, la ropa para poder entrar, fuimos a comprarla un sex shop. ¡Ah, carajo! Ah, no, ¿era normal? Normal, básico, básico. Pues, pero tipo, tipo así, ¿qué compraron? ¿Qué compraron? ¿Tipo, tipo encaje? No. ¿Tiposado o tipo grilla? Es un mix. No, no, aquí no digas esa palabra, bueno. No, es, es una mezcla, entonces. Ah, eso es, me gusta. ¿Listo? Bueno, la pinta mía fue una bermudita testiculera de cuero. Una choricera, una choricera. Me parecía la pantalonética con la que jugaba el tino hace veintipeguele de años. Si es más larga la de, bueno, si es más larga la del tino, quiero decir, pero la pantaloneta. No, no es cualquier cosa. Totalmente. Hasta la pantaloneta, marica, no, o sea, es una. No, al tino es la pantaloneta, entonces le sale la mitad. No, que no le ponga nada. No, no, no. Este fue, pues, esta vaina de cuero, cuerina, esa huevonada. Sí. Pero que es más largo el bóxer que la, que el pantaloncito de ese método, puede irme sin bóxer. Uy. Entonces ahí había una. Y un cocinadito en tus jugos. Y tú, Vale, ¿cómo te fuiste? No, yo tenía un body negro. Una tenista porno sexy. Más o menos. Fin. Una mini falda, pues, que sale. Ey, tranquilo. La mitad. La mitad de la nalga por fuera. Y body de que todo esto es así hueco. O sea, no, todo. ¿Y qué hicieron allá? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Bailamos, conocimos, vimos. Uy, yo siento que hay algo escondido ahí muy huevo. ¿Qué hicieron? Pero ¿por qué no cuentan? No, 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 ve. Fuera de chiste. De lo que todo, de lo que. De lo que uno se puede imaginar. Ajá. Vamos a lo que yo sentí como, como mi, pues, lo que yo vi es. Primero, un choque cultural muy duro. Claro. No estaba acostumbrado. O sea, a mí me recibió un man como de dos metros. Esa es la historia que yo cuento, pues, como para que entiendan la bienvenida al lugar. Un man como de dos metros y el traje era como de neopreno. Como esos de buzo. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Pero, adivina dónde estaba el único hueco que tenía todo el enterizo. En el bochin. Sí. Y ese man como que era heredero de los elefantes, marica. Ay, no lo puedo creer. Me hizo sentir como full. ¿Dónde fue eso? En Alemania. En Berlín. Ay, ya es que tengo que ser. Para ya es que voy. No, pero bueno, son muchas vainas que... Para este vacío. Al principio está uno así, marica. Como, como... O sea, éramos como, marica, vaya. Ay, se va a pasar este man. Ay, va a pasar ese man. Ay, mira esa vieja y no sé qué. Y uno acostumbrado aquí que todo se critica, ¿no? Claro. Y que todo se mira, todo se juzga entre nosotras, que nos damos durísimo. Pero el visaje está acá. No, allá es súper, súper abierto todo. Todo el mundo mira tranqui. O sea, literal, en toda la entrada habían unas sillitas. Y uno se sienta y todo le queda a la altura. O sea, todos los labios. Te hablaban, te hablaban. No, literal. Labios con labios, así a la misma altura. Y se conversaban, literal. En un momento yo les decía, están hablando que el mercado está muy caro. Que yo los veo tan tranquilos que no me parecía normal hablar de eso tan tranquilo en esas fachas. No, pero si hay una vaina y es que va uno pillando en el ambiente del problema en ese lugar y en ese momento es uno. Sí, sí. Es uno el que le pone la maldad, el que le pone el morbo, el que le pone tal. No comparto pues como que, ay, cada ocho días ahora voy a ir allá, pero sí, sí como que el visaje es de uno. O sea. Nadie te está mirando feo, no estás mirando, o sea. Nadie se mete con uno. Conclusión, es una discoteca donde igual te tomas tus drinks, bailas y tal, pero en una pinta diferente, otra cosa. Y ya, o sea, hace. No, y hacen cochinadas ahí también. Pero delante de todo el mundo hay habitación. Sí, sí. Ah, mírate. Hay sofacitos y todo lo que pasa es que pues uno. Yo no me quisiera sentar en el estufo. O sea. Ficiendo demasiados hijos, ¿no? Así me vuelan los pies. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo le decía a Sebas, ¿a qué olerá? Pues, ¿dónde esas cosas? ¿A qué olerá qué? El lugar. El lugar. Es que desde el inicio, desde el inicio nos dieron un pre, una introducción de lo que era el lugar. Entonces, esa era como el miedo porque nos dijeron como literal, o sea, tú puedes ver una pareja ahí, hijo, boleándole. En el que tengue. Sí, y puedes ver un trencito. Boleándose. O sea, es un tema sexual muy abierto, ¿ya? Y era como, uy. ¿Así? Así, 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 así. Como película, pues. ¿No te estás viendo? Sí. Claro, o llegas y eso... Ese es el verdadero, a mano, límpiate. Ahí sí están los babies. Literal, literal, pero uno lleva muchos tabúes y muchas vainas en la cabeza y mucho visaje en la cabeza. O sea, yo pensé que íbamos a entrar y nos decían, ¿pueden seguir? Y ya a usted le caía acá encima una pareja tirando. No, no, no. Es organizado. Son organizados. Si nos organizamos, culiamos todos. Exactamente. Literal, no. Y va pasando la rumba, va pasando la fiesta y no pasa nada. No pasa nada. Cuando ya entendimos como el visaje es de uno, nos parchamos los dos. Además que era como, nos habían dicho, es música tecno. Ajá. Pero me imaginaba yo ese tecno... ¿Maluco? A toda. No. Parchado. Había un DJ que ese día estaba muy, muy, muy parchado, la rumba muy parchada. Nos parchamos los dos a bailar un rato y ya. Ya obviamente llega un punto en el que ya... Sí, ya chau. Ya, estuvo. Queríamos conocer. ¿Y cuánto costó la entrada a ese lugar? 20 euros. 20 euros. Ay, no, ni caro. ¡Para rato, marica! Pero no dejan entrar a todo. La gente se cuida. Pues hoy. ¿En qué sentido? A mí me pareció en preservativos. Ah, pues, gracias a Dios. Pero uno creería que no. Ay, digamos que... Yo voy a contar una cosa muy charra y es... De verdad, yo siento que lo único que hace falta en el lugar es un surtidor de pañitos húmedos. Y ya, sería perfecto. Ya, y como que uno... Claro, porque es que entre todo el tumulto, pues uno está bailando, pero hay gente que pasa. Pues si uno no sabe esa mano dónde viene. Entonces, el permiso. Y uno... ¡No! ¡No toques! ¡Perdón! ¡Permiso! Y yo me corro, pero no me toques porque no... No, no te corras, no te corras. Yo... No, por favor. No, ey, vale, vale, madre. Pero si esta no es la mano de Dios, ¿por qué estás llena de bendiciones? Yo no, ni siquiera de lo que estás llena de bendiciones. ¡Ja, ja, 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 ja. de una, oye Sebas de todas tus producciones que has hecho una vaina, de verdad la lista es larga ¿cuál ha sido tu beso más raro o más incómodo? pues obviamente en la producción aparte del beso que te diste con Juan Piz Gonzal por ejemplo, bueno con él sí fue orgánico fue normal, había amor digamos, había amor, gusto ya nos conocíamos de atrás, y tomé un trago te conocías de atrás, vamos la próxima vamos a Berlín con él fue pucha, yo yo me acuerdo de dos en la mano limpia y en una producción que se llamó Popland ¿qué es eso? eso fue para MTV ahí fueron mis dos besos más raros ¿por qué? va a llegar a con quién, ¿cierto? no, ¿no quieres decir? a ver, cuéntamelo no me importa, porque es que no es hablar mal de verdad, dilo sí, 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 ya es que los ojos de Valen es como da confianza tiene unas pestañas divinas gracias gracias no, no, no mira en Popland fue con Jerry Jerry Sandoval sí ay marica era muy parchado y todo pero como que no no encontraba además es un beso sin lengua pues es un beso aburrido espérate Jerry Sandoval y como que no muy bella y como que no encontrábamos como 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 ubicar no, no sé o sea, fue muy raro y ¿cómo? es re exótica ¿es ella? divina sí, sí es muy bonita y en la mano limpia fue con Zulma ¿Zulma qué? Zulma Rey ay, tan linda ella ay, eso ya me encanta ¿qué pasó con ella? no, no fue tan bien en rodaje pero sin rollo o sea, tuvimos un encontrón en 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 el rodaje y y digamos que ahí ya fue más una relación completamente laboral profesional sí pero en pero en orden o sea todo bien solo que solo que pues para era el personaje que era la novia del baby marica ¡ah! ¡ah! no, nada les tocaba todos los días todo o sea escenas muy 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 de panas entonces por ejemplo con Julieta Restrepo yo a la flaca la adoro y y ella me dijo marica yo te amo porque me cuidaste como mujer como o sea digamos que yo estaba muy pendiente de ella en las escenas ven te ayudo a cubrirte ven no sé qué pedirle en el en el en el set por favor muchachos solo los que tengan que estar nos metimos mucho en el en el personaje en la confianza que fue puta las escenas quedaron una chimba entonces eso eso se siente literal ahí esa química de parcería no tiene que ser ni química sexual ni química de de algo una atracción más allá del laboral eh entonces eso a mí me a mí me como que me me toca con ella pero bueno todo bien Sebastián vamos vamos y ya y pasaba entonces por eso los besos era como las escenas eran como difícil de encajar como de ay no puedo ensayar no podemos hacer esto hay cierta molestia pero cuando yo echo el cuento la gente dice marica pero no he notado y bueno ah que chiva sí eso es lo importante pero duró toda la producción así o se arreglaron en algún momento no no fue más un tema fue más una cosa o sea fue desde el inicio la producción además fueron dos años y medio grabando o sea eso fue como a los tres meses cuatro meses creería yo pero fue un tema en el que el que no estuve de acuerdo con algo que me dijo y yo ok fin o sea todo bien todo bien todo bien de ya está el director pero nunca te ha tocado un beso así como que como que huele a raro como a cigarro como a cebolla no pero eso si no digas el nombre pues si te ha pasado no 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 porque esto a nivel general todos los actores yo por ejemplo que miedo cuando uno tiene beso después de almuerzo o escena de cama después de almuerzo entonces primero la barriga la barriga de almorzado y que los directores son lo mejor porque no no es necesario no necesitamos que te quites la ropa ni la camiseta ni nada o sea es solo como que se aproximan y ahí ya cortamos ay gracias a dios y cuando ya están marcando listo te quitan la camiseta y no marica pero que hasta la papa vea entonces déjeme la procesar si no y obviamente el aliento almuerzo eso le provoca uno bañarse completo pues como para no incomodar yo era de los que dejaba de almorzar si sabía que tenía ese tipo de escenas porque me iba a sentir como un hopo yo y además con la ella será que está oliendo el olor a comida o entonces no pero sí entre todos el olor a café el olor a pucho o sea oye que hay de cierto con que te han confundido con Sebastián Yatra con Yatra no no hay otro te estaba viendo y hay otro actor ah pero no eso que pero pero fue como que no me confundieron a nivel de físico como claramente no es más mía como dos metros al lado mío pero pero fue como que leyeron el nombre ay hola Sebastián Yatra ¿cómo estás? cuéntanos ¿cómo te fue en ese último concierto? soy Sebastián Vega y no canto no canto pero pero ya no hay más ahí con Sebastián no ¿con quién te han confundido de actores que ay Julián Román tan bonito rico Julián Román rico Puerto Rico no yo a mí me me confundieron mucho fue con Pipe Bueno en una época de hace mucho tiempo mucho mucho tiempo pero literal que o sea yo canté en bares de la presión marica Pipe cante serio y le tocó ya su bice a cantar lo canté y le voy a decir lo mejor me dieron billete marica había un bar en Usaquén que era de música la plancha que eso fue famoso no recuerdo cómo se llamaba y ahí cantaba un parcero mío y en los miércoles era un parche ir allá o sea la fiesta era chimba pero era miércoles entonces no te podías pasar de la raya pues era como algo chimba para ir a parchar y se convirtió en casi que todos los miércoles íbamos y casi iba la misma gente pues resulta que ya yo era los que me quedaba hasta el final porque ya conocía al dueño a los parceros de ahí no sé qué y la mesa del borracho no faltaba pipe bueno y en eso era recostado en la cama se cansó de esperar yo era entonces pero ay hágale pero suba y un día cogí ya habían como dos mesitas y yo ay estos maricas y joden bueno me voy a parar pues con canción en mano y cantándola entonces claro yo le decía al DJ marica pilas yo no canto entonces ponía debajo como con con la vocecita la vaina bien bacano y canté y un día estaba un man que marica eso dándole plata a todo cantante que subiera y yo ahora sí canto marica obvio ya ya me subí no pero que quiere que le cante pero con pipe con pipe si me confundieron nos confundieron un montón no te alcanzaron a pedir fotico así como venga la fotico con pipe bueno no 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 firmar no me no no nunca lo nunca lo logré pero si ay yo a usted lo conozco ay usted es pipe bueno yo claro claro pero literal que pipe bueno el de las novelas casi que así yo claro hágale me regala una foto y yo claro listo quién es que es usted y yo ay mi amor búsqueme pipe bueno ay no sí no marica en los momentos fue uno de parcha pero sí 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 pasó ya encontré a quién te me pareciste ahorita eh Claudio Cataño ¿a Clau? no hombre se me pareció a ver pero mira que sí si hay un pero oye en qué no se los juro por si es que lo estaba viendo y o sea obviamente sin todo de pelo de Jesús eran conocidos en la novela pero no más eran parceros si usted pasa así y son igualitos no parceros se me pareció sí me habían dicho pero pues no marica o sea falta mucho pero te han dicho ¿cierto? pero muy hoy valen tú hace tres segundos ay no marica se me parece resto Valentina ¿cuál? no tú ah ok tú 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 y yo leyendo Valentina Acosta ¿cuál? ¿cuál? tenemos un reto antes de que ustedes se vayan y este reto es muy sencillo por cierto déjeme saludar a Deco que escribió ahí en el en la transmisión en vivo dice ¿qué dijo? comenzó mi novela lo amo ese perro lo amo yo lo amo pero escucho mucho la canción que lave los calzoncillos tan amable Deco yo les voy a decir una cosa ahí escribió Deco que él iba a estar en el baby pero que en Amarolimpia pero que lo sacaron ah sí pero igual tiene los rayitos ¿no? ahí va ahí va que es muy admirador muy admirador muy admirador antes de que se vayan tenemos un reto nosotros no queremos ser la voz del pueblo porque ya es muy mainstream para nosotros queremos ser muy mainstream ah ok queremos ser la nariz del pueblo por eso por eso hemos decidido donar la nariz de Valentina a la ciencia ¿alguien huele más bueno? sí por eso hemos olido más de 100 personas que han pasado por acá y hemos pues hecho nuestro top por supuesto de quienes son los mejores los peores y demás si ustedes nos permiten oblemos dos partes yo llevo toda la entrevista así para que no se me para que se ventile mira que le si se prende el aire y todo tan querida Valen si usted nos permite si ustedes nos permiten oblemos dos partes de su cuerpo que son cuello y axila ¿va? porque eso debe ser consensual ¿va? ¿yo sigue una? ¿sí? ¿a qué crees que huelen Pipe? ¿alguien huele muy bueno? los dos huelen a helado a helado huelen a helado a paletica ahí voy Pipe Bueno huele a heladito a heladito como de vainilla y Luisa Fernanda ¿qué se iba a decir? Luisa Fernanda huele como a heladito de coco uy eso lo armenca ¿dijiste de qué? ¿vainilla? sí vainilla y coco peru en helado que los sabores cambian cuando van a un helado eso cuando van a un helado sí Robeta le tengo mucha fe no me preguntes porque al cuello de Sebastián y a la axila de Vale sí yo les voy a decir yo soy súper así súper quisquillosa con la axila ¿quisquillosa con la con tu axila o con la del resto? no con la de ella en especial ¿y cómo así quisquillosa? o sea ¿qué haces? o sea no ella cree que todo el día tiene chucha sí entonces yo soy súper cuidadosa al jaboncito la exfoliada a mí por ejemplo la axila oscurita no me gusta ah no pues que a quién es que uno qué chifas azul es una teoría que hemos tenido hay partes del cuerpo que están hay gente que no le importa que están un tono por debajo hay partes del cuerpo que están ¿qué opinas qué opinas Pipe Bueno de que la lo voy a preguntar que van y que van a madres de que el pipicito es dos tonos más oscuros que el resto del cuerpo mi amor tú no el de Sebas no no bañate huevón lo que no toca no le falta exfoliadita eso una exfoliadita una exfoliadita lo que sí es que yo voy a decir las uvas hay de colores hay rosadas y moradas uy no se puso re denso esto hay moradas claro ah pero yo soy el que necesitaba año bueno procedo a oler a Sebastián Vega de Valentina Ochoa ¿qué hago? quedarte quieto quieto marica pero entonces eres tú la que me huele eso hace así uy marica ya huele ella huele delicioso pero es que hace rato desde que entró el olor está en la cabina es que quería saber cuál de los dos era tú hueles muy bien o sea todo bien pero tú vale hueles increíble y qué axila tan blanca te juro marica haz así haz así mira esa chimbada ay perro habla inglés habla inglés esa axila no es de acá esa axila es internacional esa axila esa axila esa axila va en carruaje ¿estás conociendo el proceso de Michael Jackson? no maica es re canzona Valen es re canzona en el embarazo casi me chiflo porque lo primero que le dicen a uno en el embarazo es que la axila la chachún y la con la línea de alba se vuelve todo más oscurito y yo todos los días y yo está más oscuro ay no uy no huelen muy bien les cuento que me imagino que la casa de ustedes huele increíble ay ¿cierto que sí? lo que hace uno para que lo inviten ¿no? no pero pero bueno un día se lo voy a decir marica tenés que ir ay sí ya que tu fuerte es este que no sé cómo te atreves a oler axilas ajenas yo me muero muy tesa marica la casa pero ahí sí además más de una te debe haber tocado con chucha y chucha de sodorantera que esa es peor es eso quedarme sin trabajo básicamente me toca no Valentina Valentina es la que tiene esa casa marica oliendo pero sí huelen delicioso huelen delicioso y sí me imagino es que tú hueles muy rico vale uff esa casa debe oler igual pues chimba qué bueno haberlos tenido ya habíamos intentado cuadrar hace rato marica yo sé pero qué bueno haberlos tenido y además a los dos madrugando hoy en impresentables de los 40 a Valentina ocho ¿cómo se pronuncia tu segundo apellido que estoy más enredado? Pardú ¿Pardú? ¿de dónde dices? Pardú Pardú Paga Paga despielos tú ¿cómo te vas a decir? Pardú es pardo pero en en Francia es que en Francia ¿es apellido Valentina? francés oh oui 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 yo voy a espor los papeles eres francesa pero siete años y nada ¿qué pasó? valen alguna vez este verraco se ha emborrachado usted lo ha llevado cargado o cómo le preguntaría o has llevado ¿has cagado? ¿has cagado a Sebastián Vega? ¿borracho? sí ¿lo has cagado? es que Sebastián Vega es per mi vida bueno ya aprovecha y despielos por favor Valentina muchas gracias por estar en impresentables de los 40 oh esa melodía esa melodía es más palabras de aliento para para esta bueno nuestras palabras de aliento para Sebastián Vega y Valentina ocho a Pacdu vuelvan por favor cuando quieran solo avisen por favor para que nosotros nosotros también bañarnos y no cargarnos cargarnos y nos dejaron gracias porque nos dejaron recargados nos dejaron gracias porque nos dejaron recargados pero recargados gracias gracias a ustedes muchas gracias Sebastián Vega Valentina ocho hoy en impresentables de los 40 aplausos gracias